20 años no es nada, realmente 20 años no es nada para un esfuerzo tan grande como mantener un centro cultural, un espacio de promoción de la cultura venezolana. 20 años se está celebrando el trasnoche cultural y vamos a hablar con su director general, José Pizano. Gracias por estos minutos para Contrapunto.com. Son nada, 20 años. Bueno, dice, mil gracias. Bueno, parecieran nada, pero son muchos. Yo la verdad que he tenido la fortuna de estar con trasnocho, a pesar de que llevo pocos meses como director general, pero bueno, llevo ya esos 20 años y un poco más desde la dirección de los cines, la dirección de programación de los cines, y la verdad que es imposible no recordar la emoción de aquel 4 de octubre del año 2001 cuando inauguramos y el concepto era que, bueno, esto era... ¿Cuál fue el concepto inicial? Efectivamente. Esto era una especie de Ateneo, de alguna manera, porque bueno, era un poco replicar lo mismo. O sea, era una pequeña ciudad, un pequeño centro dedicado al arte y la cultura. De hecho, justamente nuestra idea ese día era que todos los espacios estuvieran abiertos. Y entonces teníamos, no sé, en la sala de cine proyectábamos cortometrajes, continuos, toda la gente podía entrar a la sala de cine, veías un poco y veías la, digamos, la sala, veías cómo se estaba proyectando, entrabas al teatro y había representaciones también de textos breves, caminabas por acá, había un evento musical que venía bajando por la escalera, que ocupaba este espacio, era una celebración a la vida, era una fiesta, una fiesta a la cultura, una fiesta al arte, que bueno, que hemos mantenido durante... ¿Cuánto queda de eso? Caminemos. ¿Cuánto queda de esa idea original? Mira, bueno, lo que fue el centro, el fundamento sigue estando, sigue manteniéndose, de hecho comenzamos con dos salas de cine y logramos subir a una tercera sala, después tuvimos una cuarta sala, teníamos originalmente una sola sala de teatro, que es el teatro trasnocho, nuestra sala, digamos, clásica a la italiana, con esa estructura tradicional, y luego abrimos otro espacio adicional, que es el espacio plural, que es nuestra sala más experimental. Es este espacio, esta caja negra, digamos, con luces que permite... Jugar. Justamente, exactamente, porque creo que también esa actividad es muy lúdica, ¿no? Y jugar, experimentar y probar cosas que quizás sean un tanto más riesgosas. Entonces, claro, eso nos permite tener, digamos, como un buen menú. Y así nos hemos, digamos, de alguna forma moldeado, yo creo que es un centro muy orgánico, la librería no estaba acá, estaba un poco más allá, en un espacio más pequeño, fue creciendo, ocupó este espacio, aquí estaba la Fundación Daniela Chapar, me recuerdo también en su momento, se fue en un determinado momento, porque, bueno, cerró como un ciclo, también reforzamos un poco lo que fue la SalaTAC, que está cumpliendo 18 años, acaba de cumplir hace poco, también cumplió la mayoría de edad, y así hemos estado, pues, reinventándonos, creciéndonos, moldeándonos, pero siempre dentro de esta estructura, que creo que es uno de nuestros grandes valores, grandes baluartes además, porque fíjate que estamos en un sitio que en 20 años prácticamente no se ha tocado. O sea, tiene unos materiales muy nobles, lógicamente requieren de un mantenimiento constante, estamos muy atentos a ello, y aquí está, creo que, bueno, tiene una nobleza única, que nos ha permitido albergar y desarrollar todos estos maravillosos proyectos, que desde aquí tratamos de generar, en principio, para nuestro municipio, lógicamente Baruta, que es el más próximo, pero también para la ciudad de Caracas, y nos hemos dado cuenta también con el tiempo, que hemos tenido una repercusión a nivel nacional e internacional, también con esta diáspora que ha azotado los últimos años al país, o que de alguna forma ha afectado, y que muchos venezolanos están fuera, y que los tenemos en base de datos, ellos quieren seguir estando, y quieren seguir estando informados de nuestras actividades, pienso que, bueno, una cosa allí, una relación... Como un cordón umbilical. Así es, así es, pero también todo lo que fue el tema de la pandemia nos obligó a retomar el proyecto de trasnochecultural.com, y convertirlo en una plataforma streaming. Entonces, claro, eso nos amplió a otras ciudades de Venezuela, porque en ocasiones, digamos, nuestra limitación geográfica es el país, por temas de derechos de películas, derechos de obra, y fue muy lindo también gente que esté en Maracaibo, que esté, no sé, en Ciudad Bolívar, que esté en Barcelona, que esté en otras ciudades, es decir, que qué bonito poder tener un acceso a un espacio que quizás alguna vez en su vida visitaron, porque, bueno, durante esos 20 años vinieron para acá. Ahora, el punto concreció, se expandió a partir de la pandemia. Absolutamente, absolutamente, y de eso debo reconocer el trabajo de Sol Béjú, que está en directora del trasnocho, y yo digo, bueno, la mamá de la criatura, de alguna forma, durante eso. Ay, si ella es la mamá, ¿ustedes? Yo soy, sería el papá, de alguna manera. El hermanito. De alguna manera, porque de hecho, digamos, para cerrarte un poquito la idea, justamente, claro, cuando Sol Béjara, arranca esto en marzo del año pasado, y aterrada de lo que venía, justamente en mayo arrancamos el proyecto del streaming de Transnocho Cultural. Pues transnochocultural.com estaba como una página de información, pero se convirtió en una página más interactiva. Entonces, allí se comenzaron a colocar actividades, y eso, la verdad, que nos dio una expansión y una posibilidad, además, de supervivencia, porque, claro, estando el espacio cerrado, nosotros, la verdad, somos una fundación, digamos, de carácter privado, pero vivimos fundamentalmente los recursos que generamos. De lo que la gente deja aquí. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, había algo, lógicamente, de ahorros que nos permitieron cubrir parte de ese periodo. ¿Qué es lo más utilizado en este momento del Transnocho Cultural? ¿El cine, el teatro? Mira, yo creo que hay una especie... Aquí tenemos la sala de teatro, la tradicional. Se ha movido un poco más el cine que el teatro. Fue muy curioso, porque cuando reiniciamos actividades, el teatro fue el que atrajo más público de entrada. Quizás un poco porque esa experiencia, sí, digamos, no pudo ser suplida por lo digital, o sea, esa experiencia de estar en vivo en una sala de cine. Y hemos estado, digamos, relativamente bien. Yo creo que nuestro gran reto, y que de alguna forma, yo siento que ha habido una respuesta, es volver a generar la confianza para que el público venga. Y es importante también que, bueno, lo que son las medidas de bioseguridad, nosotros nos las tomamos absolutamente en serio. De hecho, también logramos... ¿Están marcados los espacios, de hecho? Están marcados los espacios, tenemos desinfecciones constantes de, digamos, de lo que son nuestras instalaciones físicas, de aires acondicionados, lo que es todo el gel sanitario, indicaciones además para el uso constante de la mascarilla, cosa que no tengo ahora justamente para... Pero yo la tengo, yo la tengo. Pero, Vanessa, sí, bueno, que lo aclaremos. Y eso ha sido posible, además, gracias a un apoyo, fíjate lo interesante que es, logramos un apoyo del gobierno alemán, a través del Instituto Goethe, porque nos enteramos de una convocatoria que estaba abierta, aparte, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, alemán de apoyo a instituciones culturales en América Latina, afectadas por este tema de la pandemia. ¿Han tenido el apoyo de la Fundación Goethe? Exactamente. ¿Para qué áreas en particular? Para todo lo que es, digamos, en principio, aplicamos para lo que es desinfección de áreas y todo lo que es el mantenimiento, que eso nos ha permitido, la verdad, porque cuesta dinero, cuesta dinero, y en nuestra situación, digamos, y la cultura siempre se mantiene como una línea bastante frágil, ha sido fundamental. Entonces, eso nos permite, digamos, estar cómodos en poder ofrecer esa seguridad y ratificarla de esta manera en que lo estoy haciendo hoy en día. De hecho, también es bueno, digamos, España, por ejemplo, fue un país que sus teatros prácticamente no se detuvieron durante el tiempo. Hay estudios, además, tanto de teatro, de cine, que, digamos, la experiencia de ir a una sala de cine, si se hacen en condiciones, digamos, de bioseguridad adecuadas, es de las más sanas que existen. O sea, tu experiencia es ver al frente, no estar interactuando, hablando con otra persona, si mantienes tu mascarilla, estás en un espacio que está desinfectado, y es absolutamente, digamos, confiable. ¿El público ha respondido realmente a ese llamado a la presencialidad? ¿Cuántas personas están viniendo al trasnocho? ¿Cuántas venían antes de pasar? Nosotros tenemos un espacio que se llama Clásicos Trasnocho, que es todos los miércoles, y la verdad tenemos un público... ¿Miercoles en la tarde? Los miércoles en la tarde, efectivamente. Cuando comenzamos hace unos meses atrás, venían cinco personas, después subieron a diez, y ahora estamos sobre treinta. De hecho, ayer tuvimos cuarenta personas que cerramos un ciclo dedicado a Hitchcock, con la película Encadenados. Y lo bonito es que tenemos gente joven que está, por ejemplo, descubriendo estas películas por primera vez, a gente ya, digamos, adulto contemporáneo o algo mayor, que, bueno, la vieron en su momento y la quieren volver a ver, porque la experiencia de ver una película en pantalla grande es única, y solamente la vas a recibir allí. Y además que nosotros le damos un valor agregado adicional, que es una presentación donde, bueno, ubicamos en contexto la película, digamos, dentro de la trayectoria de su director, de sus actores, un poco para que la persona que acuda a esa experiencia cinematográfica esté con la suficiente información para poder apreciar de la mejor manera posible lo que va a ver en pantalla. No es que te vamos a echar el cuento de la película, tampoco hemos querido hacer cineforos, porque a veces los hacemos, pero creo que este tipo de películas, más bien, el gran valor agregado que damos y el apoyo que podemos ofrecer es justamente el de informar, el de ubicarte en contexto para crear, de alguna manera, un espectador... ¿Crítico? Absolutamente, absolutamente, y que conozca estos clásicos del cine, que, bueno, que es la base de lo que se está viendo hoy en día a nivel de... Está la infronta de José Pizano con el cine. Bueno, de alguna manera, claro, esa ha sido mi gran pasión y justamente esos 20 años los venía yo acompañando desde la parte del cine y ahora, bueno, se ha expandido a estas otras áreas. José, ¿cuáles son las áreas operativas? Estamos hablando de cuántas salas de teatro, cuántas salas de cine, otros espacios. Aquí vemos, por ejemplo, cacao, la chocolatería, vinarte... Así es, lo que es, digamos, trasnocho cultural como centro está constituido en base a tres puntos fundamentales. Un triángulo que, bueno, es cine, que ahorita tenemos tres salas abiertas de cuatro, hay una cuarta sala que tiene problemas operativos y la hemos dejado, digamos, no es nuestra prioridad ahora, vamos a dejarlo para el 2022 porque requiere una inversión a nivel de equipos. Tenemos dos salas de teatro, el teatro trasnocho y la sala pequeña. También ahí hemos notado que el público ha ido respondiendo, quizás a veces un poco más según la obra, un tanto menos, pero ha habido, digamos, una respuesta importante. Venimos con una propuesta de programación como bien, yo diría agresiva, en el sentido de que, bueno, va a ser mucho más amplia. Estamos apostando a públicos distintos porque también estamos un poco evaluando eso. Sentimos, por un lado, que quizás el público joven es el que se está arriesgando un tanto más a venir. A lo mejor hay la creencia también que nosotros normalmente venía un público como más adulto, pero no, yo creo que, bueno, eso también, esos prejuicios tenemos que romperlos un poco porque siento que como centro, además, estamos obligados a atender a una población amplia, de distinta edad. Entonces, tratamos de, justamente, ir probando cosas, ir moviendo cosas, vamos viendo qué es lo que mejor nos está funcionando o no, dentro de unos criterios, por supuesto, de calidad a nivel de programación, que, bueno, que van acompañados con la calidad de nuestros espacios, que también es importante, más allá de la desinfección, lo que es el mantenimiento, este es un espacio que tiene mucha iluminación, tratamos de que, digamos, que sea satisfactoria, que no haya áreas oscuras, ¿cuáles son las amenazas para el trasnocho ahora, José? Mira, los recursos. Yo diría, exactamente, claro, la situación, digamos, financiera, económica, para mí es un gran, es una gran incógnita, afortunadamente, digamos, instituciones culturales, como te comentaba, además del gobierno alemán, pero yo debo agradecer muchísimo instituciones culturales locales, que quizás, bueno, están vinculadas con otros países o otros gobiernos, que de alguna manera, bueno, a través de estos festivales de cine o actividades, de hecho, por allí vamos a tener el primer festival de las artes escénicas franco-venezolano, que es una experiencia muy linda, digamos, que une a Francia y a Venezuela a través de... ¿Cuándo va a ser? ...teatro, fundamentalmente, eso va a ser en noviembre. Nosotros también es importante, estamos, el 4 de octubre es nuestro, digamos, nuestra fecha de cumpleaños, pero queremos extender toda esta celebración hasta septiembre del próximo año. Un año de fiesta. Claro, y yo siento que es como esa palanca que nos va a permitir de alguna manera, digamos, sobrevivir y seguir estando y tratar de que, bueno, toda esta situación pandémica de alguna forma, bueno, nos lleve a esta nueva normalidad que está y con la que vamos a tener que convivir y, digamos, generar otra vez esa confianza, ¿no? Y que el público recupere lo presencial. ¿Los números están en rojo o en azul? No, estamos ahí, yo creo que... La raya, la delgada línea roja hablando de cine. Exacto, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, claro, a veces uno viene y nota que los espacios están como muy vacíos, pero, por ejemplo, ayer que tuvimos una presentación de un libro de arquitectura en nuestra sala TAC, tuvimos los clásicos trasnocho, tuvimos la presentación de Medea en nuestra sala de espacio rural, había movimiento, entonces, claro, había vida. Además, estamos de día. Te lo dice, lo agradece, que qué bueno, qué tal esta recuperación de la normalidad, ¿no? ¿Qué pasa con el piano? ¿Qué pasa con ese hermoso piano? Esta fue una donación que recibimos hace unos años, la verdad, y, bueno, mi firme intención es recuperarlo porque creo que es un instrumento, digamos, valioso, no solamente materialmente, sino en lo que significa y además en la musicalidad que nos puede ofrecer, ¿no? ¿Qué necesitan para recuperarlo, José? No, estamos ya básicamente lo que es un tema fundamentalmente de definación, de cierta reparación interna, claro, sufrió un pequeño daño por producto de la pandemia y por haber estado, bueno, descuidado quizás durante algunos meses y sobre todo a principios del año pasado, pero ya estamos en ello y ya creo que va a ser un elemento importante dentro de nuestras actividades, también para públicos jóvenes y adultos porque, de hecho, Fundación Mozarteuma está aquí cerca, los muchachos son estudiantes y van a venir un día a la semana aquí también a tocar porque un poco queremos eso, ¿no? O sea, tener cosas como más veteranas y esas cosas como más juveniles. Entonces, y que le den vida, ¿no? Yo creo mucho y creo haberte lo comentado alguna vez, yo creo que el ser humano, y no lo digo, creo que fue Cicerón quien habló de ello originalmente, somos parte animal y parte somos espíritu y claro, y eso es lo que nos hace seres humanos. Y aquí tenemos de las dos, en el trasnoche tenemos de ambas. Totalmente, no, yo creo que no somos el sitio de la cultura, somos la parte que te alimentamos el espíritu, a que lógicamente tienes espacios que te alimentan el cuerpo. Pero yo creo que eso es fundamental porque no podemos simplemente, digamos, nos tenemos que cuidar físicamente, es fundamental tener buena salud, estar bien alimentados, sé que eso resulta a veces complicado y en esta situación aún más. Tenemos que cuidar esa parte pero creo que tenemos que cuidar mucho la otra. Y claro, cada quien en lo suyo, yo sé que hay personas que lo mejor disfrutan de escuchar una buena música en su casa, pero pueden igualmente, digamos, disfrutar de un buen concierto, un buen recital, hay como ese otro tipo de cosas que te eleva. hay gente que disfruta de la lectura, tenemos aquí el Buscón, de hecho, ha sido uno de nuestros espacios que mejor se mantuvo durante todo el tema de la pandemia, porque además se reinventó con temas de delivery, de despachos de libros, hay mucha gente que está fuera del país y le regala a la mamá, le regala libros, entonces es muy lindo esa vinculación y de hecho estamos haciendo ahora presentaciones de libros que solíamos hacerla en el Buscón, pero por ser ese espacio tan íntimo la estamos haciendo o en la sala TAC, que es una galería de arte que es mucho más abierta que creo que llegaremos ahora en este recorrido hacia allá o la estamos haciendo en nuestra plaza el patio central pues que es como llamamos nosotros esa rótula que nos une aquí a nivel de espacio. ¿Qué quisiera hacer el próximo año, José, pensando en el año 2022? Mira, continuar estos proyectos, desarrollar alianzas con otros países, de hecho, hace poco estuvo el embajador de la India acá, estamos también tratando de abrir esas fronteras, quizás con Asia ha sido un poquito menos fructífera, pero yo creo que ahí también tenemos concorreros, si vemos a algún lado, efectivamente, y poder, digamos, seguir ofreciendo lo que te comentaba antes, o sea, productos, espectáculos de calidad, producciones de calidad dentro de un sitio, un lugar que se mantiene como lo estás viendo y que estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo también para que así continúe siendo. ¿En qué horario está funcionando el trasno? Mira, nosotros estamos, lo que son las semanas flexibles de lunes a domingo, las semanas radicales, de hecho, ante esta apertura que ha habido general, lo estamos haciendo ya a partir de la próxima semana desde los días jueves, de jueves a domingo, estábamos abriendo originalmente viernes, sábado y domingo, ahora vamos a ampliar un día más, vamos a tener un espectáculo en el teatro que la verdad nos fue muy bien improvisto, que es este espectáculo de improvisación teatral, que además maneja mucho humor, maneja como, digamos, figuras que son como muy conocidas, entonces vamos a hacer una temporada todos los jueves, de alguna manera, digamos, hay una actividad importante los jueves como para atraernos, estamos continuando tratando de ofrecer lo mejor del cine, de hecho, no solamente de la... Entre lo comercial y lo clásico. Absolutamente, eso te iba a comentar, porque hoy justamente se estrena la nueva película James Bond, que James Bond siempre ha sido como un clásico y sobre todo, digamos... era un homenaje a Jean-Paul Belmondo, un gran actor francés además icónico que falleció hace poco, Ciudadano Kane, que es una película que está cumpliendo 80 años este año, vamos a hacer un cineforo, ya de hecho hicimos un clásico, pero ahora lo vamos a hacer sí como un espacio de reflexión al final. Vamos a presentar Rómulo Resiste, que es la nueva película de Carlos Oteiza, un documental sobre la figura de, bueno, ese particular político además de la historia de la historia venezolana como es Rómulo Betancourt, de hecho es muy interesante porque Carlos Oteiza vivió ese periodo, digamos, en su niñez-adolescencia y entonces claro, él va contando lo que es su experiencia de vida como niño, como adolescente en la Caracas de finales de los años 50 tras la caída de Pérez Jiménez y entonces se va contando de eso con lo que va ocurriendo a nivel político y es muy interesante, le da como una ligereza bastante particular y bastante especial y tenemos el Festival de Cine Español que bueno, es nuestra fiesta 22 de octubre, es la edición número 25, de hecho ya adelanto porque bueno, hay mucha cosa que viene por allí, vamos a tener las consecuencias que es una película dirigida por Claudia Pinto, cineasta venezolana, ella dirigió La Distancia Más Larga, está en España, ha logrado hacer su segundo largometraje, una producción fundamentalmente española con ayuda de otros países europeos, de hecho la vamos a tener en el marco del Festival de Cine Español y luego la empatamos con el Euroscopio que es la muestra de cine de la Unión Europea y es un homenaje, un lindo homenaje a una cineasta venezolana que está haciendo cine fuera como muchos otros talentos, pero vamos a tener allí un menú bastante variado con cine español que ya estaremos digamos puntualizando. ¿Puede sostenerse un espacio cultural como este de tanto peso obviamente para Caracas y para el país sin apoyo del Estado? Mira, yo creo que sí, ha sido nuestro reto, de hecho, exacto, lo hemos hecho, yo, alguien me preguntaba hace poco, yo decía más bien que yo agradecería muchísimo si el Estado de alguna manera digamos, nos permitiera, porque a veces siento que claro, que son como trabas que tenemos y que... ¿Cuáles son las trabas y que habría que quitar? Mira, por un lado yo te digo, el tema de los propios servicios, o sea, el tema eléctrico que es terrible, o sea, estamos acá, de repente hay un bajón de luz, eso nos afecta la iluminación además de poder afectarnos digamos, todo lo que es el tema el tema de proyección porque los proyectores además son es un equipo muy sensible en ese sentido y se ve como muy afectado y quizás también mira, yo te diría a nivel impositivo porque claro, hay muchos beneficios además fiscales en otros países que incentivan que personas que se dediquen a la cultura lo puedan seguir haciendo en espacios como este. Yo también te digo por otro lado, a mí la verdad yo cuando veo chicos haciendo teatro y sobre todo gente joven y la pasión que le ponen y la energía que le ponen porque es su vida entonces claro, tú dices wow, o sea, qué bueno además poder ofrecerle un espacio porque yo no, o sea, no se lo permito hacer y por otro lado cuando tú empiezas a ver que la gente comienza a venir yo igual ayer lo decía para nosotros es fundamental lo presencial el poder estar, el poder vernos, el poder tener un contacto aunque van a mantener seguir manteniendo la plataforma punto com absolutamente porque eso además hemos visto como nos conecta con como te decía yo ¿qué se usa más ahora? ¿lo presencial o lo punto com? lo presencial ¿sigue ganando lo presencial? sí, 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 absolutamente pero de hecho lo digital no lo queremos descuidar sobre todo lo que son actividades gratuitas por lo digital la gente lo agradece muchísimo y eso lo notamos cuando hay una actividad de ese tipo la demanda que tiene es enorme entonces estamos apostando a ello y por allí venimos muchas cosas porque de hecho no lo hablamos antes entre estas ayudas que obtuvimos del gobierno alemán para la digamos para lo que es todo el proceso de infección aplicamos a una segunda etapa que nos ha permitido financiar algunos proyectos uno de esos proyectos se llama espacio digital espacio digital también era ante la incertidumbre de que podía pasar con lo presencial a nivel de teatro te ofrecemos la posibilidad digamos a través de un concurso de presentar obras de teatro que es que digamos bajo la creatividad de quien lo realice porque claro también ese ha sido el otro reto que el teatro digamos es una experiencia muy particular que no es simplemente poner una cámara o bueno dos o tres cámaras para digamos filmar lo que es tu experiencia como espectador sentado en una silla pero eso ha generado digamos búsquedas y un nuevo lenguaje cinematográfico dentro de lo digamos lo que es el el uso de recursos audiovisuales para permitir que esa experiencia rompa un poco esa la frialdad que quizás un medio digital como es un streaming te pueda ofrecer con el espectador entonces convocamos este concurso que se llama espacio digital que es ese híbrido entre digamos son obras audiovisuales basadas en un texto teatral a ver cómo pero a ver cómo que es justamente lo que vamos a premiar es la creatividad de cómo conviertes eso en esa otra pieza que va a estar viajando digamos en un ciberespacio de alguna forma y que va a poder ser apreciada en distintos lugares ahora José una persona puede llegar a qué hora al trasnocho y hacer qué cosa puede tomar una clase de yoga puede venir a la galería ahí vemos a la pantera rosa por lo general exacto esto es una exposición maravillosa de un artista venezolano que se llama Luis Salazar Luis Salazar juega mucho con el humor además juega mucho con desechos de hecho no sé si ves aquella obra de allá fueron desechos que él sacó del río Guaire que consiguió por allí y construyó aquella instalación maravillosa muy lúdica además un arbolito de navidad va a estar hasta finales de octubre de hecho porque una de nuestras actividades de cierre va a ser la presentación del catálogo que también logramos y que también para nosotros es muy importante porque bueno queda un registro digamos bibliográfico de un evento que hice ¿yo puedo llegar a qué hora aquí y qué cosas puedo hacer? normalmente nosotros tenemos actividad a partir de la tarde de las 2 de la tarde pero el centro yoga por ejemplo Padam Yoga está abierto desde la mañana tiene sus clases la gente puede venir disfrutar eventualmente ya sobre las 11 estará abierto cacao y te puedes tomar un chocolatito puedes comerte algo o aroma de café que es nuestra cafetería y también te puedes tomar un café pero las tardes suelen ser digamos nuestro horario principal puedo venir a vinarte tomarme un vinito el buscón que el buscón si está abierto como desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y puedes venir digamos ahí si los accesos son restringidos también por temas de pandemia pero puedes venir y puedes curiosear un libro puede pasar el día en el trasnocho absolutamente absolutamente trasnocho es es un oasis es un oasis cultural yo siempre lo defino como un sitio de encuentro vamos a venir al trasnocho y podemos no sé disfrutar de una obra de cine perdón una obra de teatro una película y la podemos complementar con desde tomarnos un café o comer aquí está el restaurante como que es comida japonesa que está también operativo y ellos si están operativos todo el tiempo trabajan mucho con delivery también por la propia situación pero también tienen su comedor pero nuestra intención es que quien asista al trasnocho se pueda llevar algo o sea esa alimentación espiritual que yo hablo que decía Cicerón que de hecho estos días estaba leyendo el propio C.S. Lewis el autor de las crónicas de Rarnia también él hablaba de eso que somos ese 50 y 50% y que más bien tenemos que tratar de combatir el animal desde el espíritu y desde la cultura y desde el arte bueno aquí podemos combatir al animal yo creo que nosotros claro nosotros nos sentimos satisfechos que quien venga a trasnocho cuando digamos cumpla su experiencia acá se pueda llevar algo en su alma en su espíritu una experiencia vinculada con el arte con la cultura la verdad que para nosotros esa es nuestra gran satisfacción es a lo que luchamos es a lo que apostamos y que estoy seguro que 20 años más ojalá y muchísimos más yo la verdad yo no me planteo yo no me planteo un límite a nivel de tiempo quizás uno hace 20 años decía bueno cuánto tiempo lograremos sobrevivir y ya han pasado 20 años y como tú bien decías al principio 20 años no es nada y termina siendo mucho y yo creo que bueno que podamos que podamos continuar yo yo sí creo claro la pandemia nos ha hecho cambiar en muchas cosas reestructurarnos pero digamos dentro de nuestros espacios hay muchas personas que claro se han limitado se han restringido a sus propias casas a sus propios hogares pero ya pueden salir ya pueden salir y de hecho creo que hay un elemento de sociabilidad en cada uno de nosotros o sea nosotros necesitamos salir de alguna manera ya sea solo porque bueno hay algunas experiencias que quizás disfrutamos mejor de esa manera en pareja con nuestros padres hermanos amigos familia y que podamos después también conversar de alguna manera y comentar sobre ella entonces lo podemos hacer lo intentamos seguir haciendo aquí desde trasnocho y lo podemos hacer de una manera segura segura y cuidándonos también lo físico que hay que lógicamente cuidar porque no solo no somos intangibles no somos un espíritu cosa que es maravilloso pero creo que bueno eso también nos hace nos hace mejores ciudadanos nos hace mejores personas muchísimas gracias José suerte para los próximos 20 años muchísimas gracias y gracias por tu constante apoyo porque además es fundamental el que la gente conozca de nuestras actividades sepa de lo que estamos haciendo vea de alguna manera acá y sienta esa confianza y seguridad que nos puede nos puede visitar ya sea en físico o sea en digital y aquí estamos y los esperamos con la mejor de nuestras ofertas muchísimas gracias 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 a ti gracias a ti gracias a ti